De quien temerá el alma mía Si nuestro refugio has sido tú De generación en generación Has sido tú De quien temerá en la oscura noche Si solo me mires tú, Jesús En tu firme y protegido Mi pobre corazón Descansaré en ti Aunque haya mil peligros a mi alrededor Descansaré en ti Porque tú serás mi luz Descansaré en ti Descansaré en ti De quien temerá el alma mía Si nuestro refugio has sido tú De generación en generación De generación en generación Descansaré en generación Mil peligros a mi alrededor Descansaré en ti Porque tú serás mi luz Oh mi Dios Descansaré en ti Descansaré en ti Aunque haya mil peligros Aunque haya mil peligros a mi alrededor Descansaré en mi alrededor Porque tú serás mi luz Descansaré en ti 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 Y darle a Él la honra y la gloria ¿Cuántos te alaban? Él es nuestra luz Nuestra salvación Por siempre Te adovamos Te alabamos Hoy se ha detenido el tren del tiempo Y me he quedado en el andén Porque mi alma sabe de sobra Donde apagar mejor su ser Y se ha hecho adicta a tu presencia En cada esquina te contempla Te necesita y te confiesa Su más profunda dependencia Porque eres mi luz y mi salvación Eres mi fuente de inspiración Yo soy tu sombra y tú eres mi sol Yo soy la oberca y tú el pastor Eres el aire que respiro La melodía que quiero cantar Eres mi pan, eres mi vino, eres mi hogar Toma mi mano, déjame verte Y hazme sentir que estás aquí Abre mis ojos, dame tu abrazo Marca tu sello sobre mí Forme tu sello, pinta tu trazo Como un tatuaje en mi brazo Que en tu receso mi alma se cure Y que tu beso siempre me dure Porque eres mi luz y mi salvación Conmigo Tú eres mi fuente de inspiración Yo soy tu sombra y tú eres mi sol Yo soy la oberca y tú el pastor Eres el aire que respiro La melodía que quiero cantar Tú eres yo Eres mi be navigation Eres mi pan, eres mi vino, mi único gas Eres mi pan, eres mi vino y mi vida Porque eres mi luz y mi salvación Eres mi luz y mi salvación Eres el aire que respiro La melodía que quiero cantar Y todos mis sueños son contigo Tú eres mi hogar Eres Eres mi hogar Eres mi hogar Eres mi hogar Tú eres mi hogar Señor, Tú eres mi hogar Mi luz, mi salvación Yeah 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 Aleluya Jesús es nuestra luz Nuestra salvación No sé cómo, pero tengo esperanza No sé cómo, pero sé que soy feliz He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor No sé cómo, pero sé que soy distinto No sé cómo, pero Él me transformó Y no fue mi propio esfuerzo Lo que me hizo ver la luz Fue su sangre derramada en la cruz Otra vez ante ti En humilde oración Ni siquiera me contestes Ni siquiera me contestes Solo mírame, Señor Ya no sé Ya no sé qué pensar No sé cómo expresar No sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no sé Todavía no lo sé No me has dicho aún Qué fue lo que viste en mí Para quererme Y es que no entiendo la razón De tanto amor derrochado ¿Quién soy yo Para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma No sé cómo, pero tú me has dado paz Y soy libre como el sol Como la luna, como el mar Nada puede detener tu libertad Ya no intento comprender esta locura Palpitando al son del sol y de la luna Solo puedo darte gracias Repetírtelo otra vez Toma el agradecimiento de mi ser Otra vez ante ti En humilde oración Ni siquiera me contestes Solo mírame, Señor Ya no sé qué pensar No sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé No me has dicho aún Qué fue lo que viste en mí Para quererme Y es que no encuentro Y es que no encuentro la razón De tanto amor Derrochado Derrochado ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Amado 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 moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo, todo lo calma, tú eres quien guía, mi melodía, feliz contemplo, que estás en mi barca, y si me pidieras, algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría, solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo, todo lo calma, tú eres quien guía, mi melodía, feliz contemplo, que estás en mi barca, tú eres la razón de mi existencia, es la respuesta a mi por qué, en ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré, y pase lo que pase, merece la pena, por verte un día y descubrir, que fui creado para ti, fui creado para ti, tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo, todo lo calma, feliz contemplo, que estás en mi barca, feliz contemplo, que estás en mi barca, feliz contemplo, que estás en mi barca, Somente una palabra, somente una oración Cuando llegue a Tua presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, la mesa me faça sentar O acórdame a coroa, si llego a ganar Somente una palabra, si aún tengo voz Y si puedo articular en tu presencia No quiero hacer preguntas, solo quiero hacer un pedido Y si puedo ser personal, mucho mejor Somente deja que yo te vea cara a cara Y perderme como una criança, en tus ojos Y que pase mucho tiempo, y que nadie me diga nada Porque estoy viendo al Maestro cara a cara Que se afogue en mis lembranzas, en tus ojos Quiero amarte en silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo, que nadie me diga nada Somente deja que yo te vea cara a cara A cara a cara a cara ¡Gracias! Somente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a Tua presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, da mesa me faça sentar O a corda mía, coroa, si llego a ganar Somente deja que yo te besa cara a cara Mesmo que yo caiga derretido, no sé voy a Derrotado y desde abajo, temeroso y sin alento Yo te seguirei viendo, mi maestro Cuando yo caí a tus pies de sueño Deja que yo llore junto a tuas feridas Y que pase mucho tiempo, y que nadie me impece Tenho esperado ser momento toda mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Ya puede dar con fuerza contra la casa, que la casa no va a caer Porque hemos anclado nuestra vida en la cruz del Caluario ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos tienen su vida anclada en la cruz? Vivo en una colina, olvidada en el planeta azul Donde el cielo aún es limpio y la noche es luz Y oigo cada día mil ofertas para volar Pero soy voluntario y me quiero quedar Y no me des mil argumentos Porque solamente tengo un corazón Que ya tiene dueño Y ha encontrado su razón He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista Y tatuada la mente de rojo carmesí Por la sangre de un carpintero He encontrado el sentido De la vida en su más alto grado La verdadera razón de haber sido creado Y todas las riquezas Para mí no tienen valor Porque el más pequeño aquí es el mayor Y no me des más mil sedáneos No me vengas con descuentos de ocasión Y yo estoy hablando De la misma luz del sol He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista Y tatuada la mente Pero carmesí Por la sangre de un carpintero Inocente ¿Cuántos le conocen al carpintero? Aleluya Hilo conmigo No me des más mil sedáneos No me des más mil sedáneos No me vengas con descuentos de ocasión Yo estoy hablando De la misma luz del sol De la misma luz del sol He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar Porque soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista Y tatuada la mente De rojo carmesí Por la sangre de un carpintero Inocente No me des más mil sedáneos No me des más mil sedáneos No me des más mil sedáneos No son muchos pero Dios los puso ahí Un poquito más cercanos me los regaló a mí Para hacerme comprender un poco más El calibre del amor de mi Padre Celestial No son muchos pero no los hay mejores En la tierra sin temor a los leones en la arena Solo pendientes de que alguien me proteja Aunque el precio sea mayor Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos Porque ellos mismos ya se saben aludidos No son muchos pero Dios los puso ahí Extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí Me respetan y regañan a la vez Y me quieren como soy Aunque me conocen bien Están cerca, no me es fácil engañarles Porque llevan mis heridas y miserias en su pecho Aunque jamás me echan en cara lo que han hecho Aún teniendo una razón Son amigos No hace falta dar sus nombres o apellidos Porque de sobra ellos se saben aludidos No son muchos pero Dios los puso ahí Peregrinos incansables Luchadores de marfil Forasteros con nostalgia del hogar En sus frentes brilla el sol En sus manos siempre hay pan Y en sus labios No hay engaño ni hay traición Porque son sellos Y jamás he visto zánganos más bellos Ni me he reído tanto como junto a ellos Aún en medio del dolor Son amigos Y no quiero dar sus nombres ni apellidos Ellos lo saben y se dan por aludidos No hay engaño ni hay traición del hogar No hay engaño ni hay traición del hogar No hago más que pensar en tu nombre Lo demás no viene al caso No hago más que soñar con tu nombre Y dormirme en tu abrazo Volverás a darme vida Restaurando paso a paso No hago más que decir tu nombre Jesús 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 Y descanso Y descanso Hay momentos difíciles de controlar Hay dolores que no se anestesian Situaciones que no lograré comprender Despedidas que hieren y espantan Hay batallas que preferiría evitar Hay gigantes que se nos enfrentan Y solo hay una luz Y solo hay una luz Un destello que trae esperanza a mi corazón Yo no hago más que pensar en tu nombre Lo demás no viene al caso No hago más que soñar con tu nombre Y dormirme en tu abrazo Volverás a darme vida Restaurando paso a paso No hago más que decir tu nombre Jesús Jesús Y descanso 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 Yo no hago más que pensar Y yo no hago más que pensar Y descanso, y descanso Y descanso en ti En ti Mi corazón descansa en ti, Jesús Y descanso, y descanso 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 Y descanso, y descanso, y descanso 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 Y descanso Y descanso Y descanso Si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar Bebe el agua que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente Que solo traerá tristeza a tu corazón No codices la plata ni la tierra ajena Ay, no tientes al lobo cuando hay luna llena porque él no tendrá compasión de ti Nunca culpes al cielo de tu situación ni pretendas ser otro en tu imaginación Sé más sabio y acepta el molde de tu condición Y no entierres la mina que se te entregó Aprovecha los días que tu Dios te dio Y celebra cada amanecer El sol No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar Si en tu mano tienes suficiente para comenzar y llegar hasta el final No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo Y cuantos vendrán a combatirte a ti Nunca afrontas el ceño para perdonar Y no tires la piedra en primer lugar Ni desvías jamás la vista por decir la verdad Prueba a ser más sencillo Mira alrededor Agradece la lluvia Planta alguna flor Y pellizcate al sentir la luz El sol Música 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 Y si llegas a tropezar en tu camino no escondas la cara Aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero Y a Dios no podrás engañarle jamás Música Música Y si buscas primero el reino de los cielos verás añadidos todos tus deseos Y aún en la noche oscura de tu corazón Música Brillarás como el oro puro de verdad como el águila en vuelo Te remontarás volverás a ver brillar la luz del sol Música 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 Salienta y alimenta con su palabra y su amor, vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Música De refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Música Con su palabra y su amor Con su palabra y su amor Tú los tocaste Señor y cambiaste toda su vida Con sus antiguos sentados esperando Tú los tocaste Señor y les diste nueva vida Tú los tocaste y puedes hacerlo también hoy Tú les hiciste libres con tu amor y tu poder Tú solo buscas un corazón sincero y lleno de fe Toca a tu pueblo Toca a tu pueblo Toca a tu pueblo otra vez Señor No nos dejes morir Amos en ti otra vez momentos de amor Vuelve a hacernos vivir No nos deseches en ir a cruel Somos tu pueblo, tu Israel Toca a tu pueblo Señor Otra vez Otra vez Otra vez Tú los tocaste Señor y cambiaste toda su vida Con sus antiguos sentados esperando Oh, 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 oh Tú los tocaste Señor y les diste nueva vida Tú los tocaste y puedes hacerlo también hoy Oh, 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 oh Tú les hiciste libres con tu amor y tu poder Tú solo buscas un corazón sincero y lleno de fe Toca a tu pueblo otra vez Señor, no nos dejes morir Hacemos sentirme otra vez momentos de amor que vuelve a hacernos vivir No nos deseches en iracuelo, somos tu pueblo, tu Israel Toca a tu pueblo otra vez Señor, no nos dejes morir Hacemos sentirme otra vez momentos de amor que vuelve a hacernos vivir No nos deseches en iracuelo, somos tu pueblo, tu Israel Toca a tu pueblo Señor, otra vez Queremos que estés aquí Jesús No ser como el mesonero de Belén Ni ser como aquellos sabios creyendo tener tu ley Pero ciego sin ver que aquel niño de doce años era el Rey Queremos que estés aquí Jesús No ser como aquellos otros de Nazaret Que habiéndote conocido no te podían admitir Como tú bien dijiste ningún profeta es querido en su país Y no sería justo hablar juzgando su actitud Pues no somos nosotros hoy mejores La sola diferencia es que sus ojos estaban vendados Y tú en tu infinito amor te nos has revelado Y es por eso que hoy te recordamos con amor Pues ya hubo contra ti bastante odio Que ya hubo mucha gente que te oyó y te rechazó Cerrando los oídos a tu voz Cerrando los oídos a tu voz O algún que otro joven rico que amaba el dinero Más que a ti Quizá puedas recordar también También A un grupo de pescadores Hombres de bien Algunas mujeres buenas Algún Nicodemo también Y hasta algún José de Arimatea Algo tardío Pero fiel Si acaso hoy después de dos mil años otra vez Mirándonos a solas te preguntes ¿Por cuántos he sufrido? ¿Por cuántos me he entregado? ¿Acaso me recuerdan o quizá me han olvidado? Señor Que seas hoy consciente del cariño y del amor Que sigue profesándote tu pueblo Pues ya que recibiste odio a cambio de tu amor Señor Que sepas que te amamos hoy Señor Que sepas que en el siglo XX aún hay juventud Que busca tus caminos y que te ama Oh, 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 oh Y clama como aquellos del camino de Maús Queremos que estés aquí Jesús Jesús Queremos que estés aquí Jesús Oh, 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 oh Algunos suben como nubes desde el mar Otros avanzan paso a paso Unos celebran sus victorias con vigor Otros lamentan sus fracasos Cada uno en su lugar Cada uno en su lugar Su tiempo, su ocasión Y su oportunidad No acaba todo aquí Recuerda a tu Creador Hay vida más allá Los que esperan en Dios Siempre prosperarán Siempre prosperarán Lucirán sus alas como la crisálida Correrán por los montes No se fatigarán Surcarán el cielo azul como las águilas Sus rostros brillarán Sus voces se oirán Cantando una canción Cantando una canción La orilla alcanzarán Conocerán la paz Verán salir el sol Los que esperan en Dios Siempre prosperarán Lucirán sus alas como la crisálida Correrán por los montes No se fatigarán No se fatigarán Surcarán el cielo azul como las águilas Unos se enfrentan cada día sin temor Otros se arredran porque temen Unos ascienden la ladera sin dolor Otros se aferran como pueden Queriendo comprender Queriendo comprender Danzando hacia la luz Buscando una razón Por cada corazón Vino a morir Jesús Porque eran de valor Los que esperan en Dios Los que esperan en Dios Siempre prosperarán Sentirán como se enjuga cada lágrima Cantarán en la noche Nunca se avergonzarán Surcarán el cielo azul como las águilas Sus rostros brillarán Sus rostros brillarán Sus voces se oirán Cantando una canción La orilla La orilla cantará Conocerán la paz Verán salir el sol Los que esperan en Dios Siempre prosperarán Siempre prosperarán Siempre prosperarán Cantarán en la noche Cantarán en la noche Nunca se avergonzarán Nunca se avergonzarán Surcarán el cielo azul como las águilas Los que esperan en Dios Siempre prosperarán Sentirán como se enjuga cada lágrima Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán Surcarán el cielo azul como las águilas Los que esperan en Dios Los que esperan en Dios Volarán como las águilas ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros si la luz o el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual ¿A dónde vamos si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor Levantarnos con orgullo y sin razón Quiero darte con mi cantor lo que pocos te dan hoy A ti la gloria, solo a ti el honor Somos tan inteligentes en nuestra propia opinión Sin embargo tan pequeños ante ti, oh Señor Ves nuestras limitaciones que nos hacen fracasar Y lentamente nos restauras y haces que el sol vuelva a brillar Y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación Ser el gran protagonista de la acción Ignorando tu presencia, tu cuidado y tu amor A ti la gloria, solo a ti el honor En mi propia vida veo la huella de tu amor Que momento a ti, oh Señor Que momento a momento me ha guiado, oh Señor No quisiera ser tan necio de olvidar el gran dolor Que sufriste por mi culpa ofreciéndome el perdón Y si alguna vez me alzase con soberbia y pretensión Intentando ser yo mismo el autor Hazme ver tu cuerpo herido y avergüenzame Señor A ti la gloria, solo a ti el honor Hazme ver tu cuerpo herido y avergüenzame Señor A ti la gloria, solo a ti el honor A ti la gloria, solo a ti el honor Amén